Fue el año viejo Mi noviecita tan linda, mi noviecita tan linda, era lo que más quería Cambió si me dejaste la madre de mi mujer La abuela de mis diez hijos, la abuela de mis diez hijos, que no la quiero ni ver Año viejo te acabaste, y culebra me dejaste, todito lo que tenía, se quedó en la prendería Yo les doy gracias a Dios, que llegó el setenta y tres Porque en el setenta y dos, porque en el setenta y dos, hambre fue lo que aguanté Mis zapatos, mi camisa, y unas medias conseguí Estaba tan achantado, estaba tan achantado, que casi me voy de aquí Año viejo te acabaste, y culebra me dejaste, todito lo que tenía, se quedó en la prendería Venga Venga Venga, venga, venga Viva tu siempre